¡Buenos días! Hola. ¿Cómo estás, amiga? Estoy intentando hacer unas cuantas pokeballs. Me ha dicho Ari que tenemos que ir en busca de Magnemite para la habilidad para los materiales. Por si quieres ir en busca de uno. ¿De un Magnemite? Ajá. Solo uno, ¿eh? Bueno, si podemos tener uno cada uno para el eco metálico, perfecto. Vale, perfecto. Pues... Estos salen por la noche por esta zona de allí, la montaña de la... No sé qué lado, ¿es este? Izquierda, en tu y yo. O sea, por ahí encima los hornos, ¿no? Por ahí el final. Sí, yo diría que por ahí. Vale, ¿tú ya tienes uno o no? No, no, yo tengo que ir ahora en busca. Estoy craftando pokeballs. ¿Tienes? Vale, sí, alguna. Tengo cinco. Voy a intentar... Tenía para craftear. Este te lo doy en par. ¿Sí? Pues gracias, tengo materiales de estos. Es que no sé si... Pues manos a la obra. Espérate. Sí, voy a intentar hacer alguno más. Tengo por aquí. Vale. Estamos en una casa. Somos tres equipos, ¿vale? Cuatro equipos. Ayer entramos por primera vez e hice la casa. Hicimos la casa. Bueno, hicieron. ¿Qué cojones? Yo no hice una mierda porque no tengo ni puta idea. Básicamente. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer es craftear pokemon. O sea, hay pokeballs. Perdón, haced pokeballs. Ahora estoy haciendo la parte de abajo de las pokeballs, ¿vale? Hola, quebrón. ¿Qué pasó? ¿Me oyes? Sí, te lo digo perfectamente, nene. Voy a curar, ¿vale? Hay un... El swing of este nivel 35 está allí que es jefe. Que te da cositas guapas, ¿vale? Está el unión por ahí. Curo y vamos a ver si somos capaces de cargarnoslo, ¿vale? Pero estaba intentando subir aquí mi... Vale, vale, vale. Venga, pues curo y también subo yo los míos, ¿vale? Espera, que tengo que curarlo. Me la ha debilitado de un toque. O sea, jódete, ¿sabes? ¿Has pillado pokeballs? Tengo ocho. ¿Te sirve o no? Ahí está. ¿Has pillado pokeballs o no? Ocho. ¿Tienes seis tíos ya? Sí. Y de hecho tengo más. Capturé ayer por anoche un Larvitar, pero no sé dónde coño hay una... Dónde hay un PC para cambiar de pokémons. Ah, pues no tengo ni idea. Escucha, porque no lo puedes cambiar sin PC. No tengo ni puta idea. No sé cómo cojones hacer lo de cambiar... Lo de cambiar... Voy a ir por una Pokuris, ¿vale? A ver si consigo unas pokeballs, ¿vale? Pero escúchame, ven, ven. Dime, dime, dime. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Eh? Darme pokeballs. Toma. Pero tú, pero escucha... Ah, vale. Hostia, ¿cuántas Pokuris tienes? Esto. Hostia, qué loco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dame más! Ya no tengo nada más. Los botones los tienes ahí. No puedo. Espera, a ver, a ver. Tengo... Pero si te haces pokeballs, hazme alguna a mí, ¿eh? Cabrón, voy a ir... Vale, vale. Déjame que deje cositas, ¿vale? Vale, yo voy levelando, ¿eh? Te dejo ahí las cosas. Lo digo que estoy bajo, ¿vale? Voy a intentar que suba un par de niveles el ítem. Vale, vale, vale. Perfecto, venga. Ahora dejo yo aquí cosas y voy contigo, ¿vale? Tienes aquí lo que viene siendo botones, ¿eh? Vale. Es que me ha matado de uno el cabrón, ¿eh? No, este es nivel 7. Voy a lanzarle a... Ven aquí, ven. Hostia, no. Aspas. Con un nivel 9. Me cago en mi vida. ¡Oh, qué hostia le he dado! Y le he quemado, ¿eh? 32%. Traspas ya bien. Militado. Joder, te voy a subir, ¿eh? Nivel 9, KeyBronx. Me ha subido dos niveles matando a este. En fin, el objetivo se asusta y es sustituido por otro podemos. El equipo en combates a lo haces. Parañazo. Oye, que tenemos una NPC aquí. Eh, ¿dónde? Aquí, fuera. Pero, ¿y qué hace? Intercambios. Ah, hace intercambios. No jodas. A ver, ¿dónde está? Bueno, este. Sí. ¿Qué da? Ah, no, que le cambies movimientos. ¡No jodas! Ese... Es tu tor... No, no, no creo, ¿no? No creo. Dale al que quieras y... ¡No creo! Que sí, te dice el... ¡No creo, ¿no? Que sí, cojones. ¡No creo! ¿Qué le meto? ¿Qué le meto, Casti, a este? Tú, 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 tú. ¿Qué le meto a este, Casti? ¿A quién? A ver, lo primero. ¿Qué puedes conseguir? ¡Uf! ¿Qué puedo conseguir? ¡Por favor! ¡Por favor! A ver... Eh... ¿Esfuerzo? No, no me interesa. Esfuerzo solo, ¿qué? ¡Uf! Eh... ¡GOT, eh! ¡GOT! Solo esfuerzo, eh, con este. No me interesa, ¿no? Solo esfuerzo puedo, tío. ¿Puedes salirme, tío? Es que... O sea, es tiempo roca. Me voy a follar. ¿Qué es eso? No me interesa. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A mí, bravo! ¿Qué? ¡No me jodas, tío! ¡Vas facherito! ¿Eh? ¿Te mola el Oni? Está bien, loco. Para moverse. Sí, sí, más facherito, 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 eh. Está fresco, está fresco. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais por aquí? Eh... Vamos haciendo lo que se puede con... Con lo que tenemos, ¿no? Sí, sí. Esté buscando a ver si hay algún bug por aquí, alguna vaina. Una vuelta. Aquí Swainnups y poca mierda más, eh. Bueno, por lo menos tenéis Swainnups. Nosotros estamos donde los tipos bichos. Que son la y Caterpie. Bueno, ojo, un Pinsir o algo de eso, ¿no? Bah, yo no he visto ni un... Bueno, a lo mejor por level, de momento, he visto poca cosa. Algún Kakuna, una espina, nada, poco más. Bueno, tío. Pues nada, suerte, tío. Venga, calma. Es el honor del team. ¿Lo capturo o no, chicos? ¡No! Capturado. Es bueno, es loco. ¡No te oigo, amigo! ¿Qué quieres, Jackie? ¿Me está diciendo que venga o no? ¡Swiñup! ¡Swiñup! ¡Casti! ¡Dime! Slowpoke, ¿qué tal? No evoluciona pronto, es el problema Lo he capturado He capturado uno en nivel 15 Llegará a evolucionarte Espera Que a Slowking sí te puede evolucionar Que no es por niveles Slowking es por... Slowking es la roca del rey Sí, eso es Entonces ese te puede llegar a funcionar Hay que ver cómo se va el tema de las evoluciones Pero no está mal ¿Qué tal llevan los niveles? 13 y 15, pero solo tengo dos pokémones Vale, pues escucha, yo estoy a punto de terminar ya todos al 15 ¿Nos vamos ahora de aventuras? Sí, claro, vamos Escúchame una cosa, Casti Un control de un ordenador, ¿lo quieres o no? ¿Un ordenador para qué? Para cambiar tu equipo Ah, sí, sí, ¿dónde está? Vente, vente Que por cierto, fui donde nos dijo Nos dijeron ayer Y había el Arbitars Así que creo que también habrá Riolus Espérate que me ha entrado uno ahora Vale, ya está Me cagamos Me estaba pegando uno Ya me lo he cargado, ya de paso Ya tengo el liten al 14 Y el slowpoke al 15 Eh, me han dicho que hay que coger uno de estos ¿Uno de qué? De estos ¿De capturarlo? Sí No No, tío Hay que pillarlo porque nos dice dónde está el hierro, el oro, todo ¿Me has oído o no? Sí, sí, te he oído, te he oído Me encargo yo, que tengo mejores Pokémon, ¿vale? Vale, tiene una habilidad que se llama no sé qué hostias Y te dice dónde está el oro y todas esas cosas Vale, vale, vale Me encargo No te rayes, me encargo yo de él Me lo ha dicho el Ure Que tenemos que tener uno cada uno Vale A ver, luego cuando veamos otro me avisas Vale, vale Pues los dejo por ahora ahí a los dos bichos Que yo tengo ya mis bichos prácticamente a los 6 al 15 Si queréis, vamos a aventuras Vamos, yo tengo 2 al 15 Y en los que capture ya los capturo al 15 Vale, venga, pues vámonos, donde tú quieras Eh, donde... El Lucario ese que te dijeron ayer ¿Qué equipo tenemos que hacer? Noscasti Yo ya he visto mis 6 bichos Que ya sé cuáles son Los que voy a hacer mi equipo Vale, dime un team Dime un team para mí, tío ¿Quieres ir con lo mismo que vaya yo? Lo que pasa que es torneo individual el primer día, me parece Sí, es torneo individual Vale, pero si quieres ir con mis 6 Pokémon Tira bombillas Venga, pues voy con los tuyos Y da igual, si nos enfrentamos Me vas a ganar igual, cabrón Vale, hay que buscar el equipo Va a ser, lo digo ya Eh, Miltank Vale El inicial Arcanine Eh... Exegutor ¿Qué más? Scyther Y yo tengo a Toge de Maru Que yo ya le tengo a Toge de Maru Si no, pero capturaré otro seguramente Que vaya mejor A ver, Miltank Eh, Litten Que tengo yo en este caso Scyther ¿Qué más has dicho más? Yo, eh... Yo, eh... Arcanine Yo voy con Arcanine Hay que buscar un Growlit Ya, pero es que yo ya tengo a Litten Entonces otro de fuego, ¿no? Claro, esa es la movida Si no, tu opción es coger y quitar, llevar Litten y en vez de llevar algo de agua Puedes llevar a Cloyster, por ejemplo Cloyster no es mala Vale, pues, pues, Cloyster Si no, o... Sí, ¿no? Cloyster, ¿tú me oyes ahora? Sí, sí, te oigo, te oigo, te oigo Vale, es que me ha entrado peleado una mierda, bicho Vale, pues ya está Eh... Pues venga, hago un Cloyster y un toque de Maru Escucha, eh... Y si no, intentamos cargarnos al... Es que yo iré a intentar cargarme al bicho este, al Swin of Azul, ¿vale? Que te da mazo de mierdas Eh... ¿Dónde está? Estaba por allí, más... ¿Dónde está nuestra casa? Espera Nuestra casa está... ¿Por dónde? ¿Dónde está? Vale, pues estaba por allí Eh... Pues lo primero que quiero hacer es terminar y subir a mis bichos al nivel 15 Que me tengo dos al nivel 13 Y... En cuanto vaya, intentar cargármelo Vale, como quieras Vamos A ver, vamos Es que el de nivel 14 Es que claro, la meina nos puede pegar Vale, la meina nos ayuda Si, si, si Eh... Podéis contarme que sur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!